Durante la transmisión que se adelantaba a través de Facebook en la página de la radiopolicía Bucaramanga, apareció el mensaje de un perfil falso que escribió lo siguiente. General, le voy a dar un consejo. Nunca salga de permiso y saque a toda su familia de acá. Le informo oficialmente. Está sin reversa de que su nombre se borre en la lista negra del plan pistola. Amenazas que se dan tras un operativo adelantado el pasado 7 de agosto en el barrio El Sinal, donde fue desmantelado un laboratorio clandestino para la producción y procesamiento de estupefacientes. Manifestarles que no nos vamos a amedrentar ante ninguna amenaza, ante ningún comentario perverso por parte de algunos desadaptados. Pueden confiar en que sencillamente cuenta con una policía 100% profesional. Tras los diferentes operativos, muy seguramente estos delincuentes quieren venir a generar zozobra. Lo que vamos a manifestar es que seguiremos trabajando por el bienestar y por la tranquilidad de todos los residentes. No vamos a permitir que a través de páginas de internet sencillamente se vengan a amenazar a cualquier uniformado del área metropolitana de Bucaramanga. Intimidaciones que podrían estar relacionadas con el importante golpe contra la banda de los San Rafa, dirigida por alias Pichi. Sin embargo, el comandante de la Metropolitana afirma que esto solo indica que la policía está haciendo bien su trabajo y que seguirán de frente contra el delito. Yo tengo que manifestar que la seguridad mía, tengo mi esquema de seguridad y sencillamente no tengo temor. Por el contrario, seguiremos trabajando de la mano con cada uno de los ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga para generar la mejor percepción. Y no voy a colocar más esquemas, más hombres a mi esquema de seguridad, porque esos hombres los necesito es para que sigan combatiendo la criminalidad en el área metropolitana. La seguridad me la abriendo yo con mi esquema nada más. Muchísimas gracias.